Si quieres PSN+, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación GTB y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a enseñar un top respawns que yo por lo general hago y que creo que tienen muy buen resultado. Para nada esto es el top 10 imaginados mejores respawns de la historia, para nada esto es el top 10 respawns más extraños de la historia, es tan solo un top de spawn pick que yo suelo hacer en mis partidas, en mis directos. Con lo cual vais a ver unos respawns que bajo mi gusto, bajo mi punto de vista son bastante buenos y suelen ser generalmente un 50% seguros, 50% confiables a la hora de matar. O sea que siempre hay una probabilidad buena de matar y también hay una buena probabilidad de salir vivo. No me gustan los respawns en los cuales te expones muchísimo y puedes morir y tampoco me gustan los respawns que son mega ultra seguros que nunca te llevas a nadie. De todas formas de todo hay, vais a ver ya os digo un top de los respawns que yo más uso. Así que nada una vez dicho eso vamos a comenzar con el primero, voy a intentar hacer más o menos uno por mapa, si que es verdad que hay muchos mapas que me gustaría hacer más de uno, pero voy a intentar hacer únicamente uno por mapa. Y en este caso estamos en Oregón, un mapa que bueno ya sabéis que está muy quemado sobre todo a nivel de respawns, pero yo os voy a enseñar uno que suelo hacer, viene muy bien porque se hace la puerta principal y por lo general siempre se está cerca de la puerta principal. Y ahora veréis como funciona, vale. Tan solo tenemos que venir pues obviamente a la puerta principal, tumbarnos, abrir aquí un agujerito y desde aquí tumbados podemos enganchar justo al que entre directamente por esta zona, vale. Desde aquí le pillaremos la cabeza y él apenas nos podrá ver. Hagamos la prueba porque como muchos sabréis pues se renace aquí, ojo que no me sale lo de que estoy detectado, soy hacker. Como muchos sabréis se nace muchas veces aquí, ellos se echan a correr, tuercen y lo que no te esperas es que ahí en esa oscuridad haya una persona tumbada y que te vuele. Así que os doy un spawn que bueno, no siempre te llevas la kill, pero puedes dejarles heridos y generalmente funciona muy bien. Vamos ahora con el siguiente puesto. Estamos ahora en el mapa de club, vamos a continuar con mi top respawns. Y bueno, he renacido aquí pero va completamente igual, este respawn pues se puede hacer en cualquier ronda, vaya en cualquier defensa, así que es verdad que esta es la más cómoda. O también la de abajo. Eso sí, para este respawn necesitamos una piñita de impacto, vale. ¿Qué vamos a hacer chicos? Pues vamos a pillar respawn directamente a los que nacen por la zona de excavadora, es decir, los que nacen pues por ahí, vale. Vamos a abrir para que os hagáis una idea. Los que nacen por esa zona pues vamos a pillar respawn. ¿Cómo nos vamos a pillar respawn? Muy sencillo. Una vez hayamos reforzado, subiremos aquí arriba, o bueno, si hayamos reforzado por aquí pues vendremos aquí. Romperemos esto durante la fase de preparación, ya sea posible sin que nos vea ningún drone. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser esperar a que los enemigos rompan esa cámara. También la podemos controlar si queréis, pero bueno, podemos esperar a que la rompan o mirar. Si vemos que desde ahí a fondo la rompen, lo que vamos a hacer es que vamos a esperar unos 5 a 10 segundos y cuando hayamos esperado tenemos que salir y apuntar directamente para esta zona. De tal forma que nos vamos a llevar las kills muy, muy, muy easy. Porque no se van a esperar para nada que de aquí salga una persona corriendo y dispare. Muchas veces además pillaremos al Thermite poniendo la carga aquí o poniéndola ahí, con lo cual si sois precisos pues vais a poder llevaros una kill a Thermita muy rápida o a Ivana. O incluso a un Montagne, a un Blitz, a personajes que quizás sea más difícil de pillar, pues desde aquí les vais a enganchar. Tenéis el tiempo justo para acabar con ellos y ya os digo que es un respawn muy bueno. Bueno, a su vez también si apuntamos por esta zona muchas veces nos podremos llevar también a los que salen de ahí detrás, ¿vale? De ese murete. Con lo cual si rompemos esta pared también podemos cubrir ahí y si vemos que no nace nadie y rompen la cámara, pues directamente saldremos. Muchos de los respawns que vais a ver, por cierto, en este top propio ya los he subido al canal porque son respawns que ya os he enseñado. Pero esto ya sabéis que es una pequeña recopilación de los que yo más uso o los que a mí me parecen más útiles por mi estilo de juego. Por supuesto, quizás a vosotros no os guste pillar el respawn aquí, quizás, yo que sé, os guste más pillar el respawn de aquí más clásico, ¿no? El de ventana directamente a puerta principal porque lo veis mejor. Pero bueno, ya os digo, estos son los míos, no por ello tienen que ser los mejores, ya lo digo. Así que nada, vamos a proceder con el siguiente. Continuamos, mapa de consulado, uno de los respawns que personalmente a mí más me gustan. Por cierto, muchos me estáis preguntando, aprovecho para comentarlo sobre mi mudanza, cómo va. Ya sabéis que bueno, estos vídeos que estáis viendo, o este propio que estáis viendo, los grabé todos hace tiempo y los estáis viendo ahora porque me estoy mudando. Y bueno, no tengo mucho tiempo para jugar, de hecho habréis visto que casi no hago directos. Con lo cual, bueno, que lo sepáis que para primeros de mayo, pues tendréis el setup completamente cambiado y la mudanza hecha. Y bueno, cambiarán muchas cosas en el canal, así que nada, al acabar este mes, mucho hype que ya os digo que va a molar poder hacer un montón más de cositas cuando pues estoy viviendo solo. Así que nada, vamos directamente a enseñar el respawn, ¿vale? Estamos en consulado, vamos a romper esta ventana, como bien he hecho, y una vez que la hayamos roto, lo que haremos será apuntar más o menos a esta altura de la barandilla. Ya veis que hay más una opción de bauteo, ¿vale? Y cuando esté la opción de bauteo tenéis que sortear el obstáculo, vaya, y poneros encima de lo que viene a ser la barandilla. Una vez que estéis encima, tan solo tendréis que levantaros y como veis vais a pillar justamente a los que nacen al lado de la furgoneta. Vosotros diréis, ¿pero qué dices, Miguel? ¿Cómo vas a pillar a esa gente? Porque seguramente haya mucha gente que no conozca este respawn, ya que no es muy popular. Y bueno, lo subí hace ya mucho tiempo. Lo subí, de hecho, dos veces porque me lo preguntaba tanta gente que lo tuve que subir dos veces. Pero bueno, vais a ver que las balas entran perfectamente a la altura de lo que viene a ser el casco de la gente que pasa por al lado del camioneto. Así que, les podéis arrancar lo que vienen a ser las gafas de sol, ¿vale? Ahí estaríais vosotros. Así que es verdad que si el enemigo lo conoce, si el enemigo sabe que os podéis subir ahí, va a salir picando y os va a destrozar porque va a tener ventaja. Pero como casi nadie se lo conoce, a lo que pase por aquí corriendo están muertos o por lo menos heridos. Así que nada, otro respawn muy fuerte y vamos ahora con el siguiente. Entonces, mapita de banco y aquí, bueno, he estado muy dudoso a la hora de seleccionar el respawn. Hay bastantes, hay muy buenos, pero yo creo que me decanto por el de garaje, ¿vale? Y vosotros diréis, bueno, garaje, será que te bajas por aquí y los matas. No, 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 eso es para novatos, chicos. Nosotros hacemos respawn en garaje como Dios manda. ¿Qué vamos a hacer? Pues, por ejemplo, este respawn que se hace muchas veces desde abajo, lo que haremos será, lo más rápido, ya os digo, es según relaxemos, subimos por aquí, reforzamos las hatches, ¿vale? Ambas hatches, más si somos un personaje pesado con Ako, que yo os lo recomiendo, pero bueno, si sois jugadores de holo, pues podéis tirar con la holográfica, con el punto rojo, con lo que lo podéis. Pues bueno, reforzáis las hatches y una vez que las hayáis reforzado, subís directamente para arriba, tiráis una pillita de impacto a esa altura, más o menos, y como veréis, podéis hacer un poquito de parkour hasta subiros encima de lo que viene a ser este, pues esta pared, digamos. Sí que es verdad que creo que ha abierto mal, porque me da la sensación de que se ha quedado un, sí, se ha quedado un pivotillo de esos ahí en medio. Entonces, bueno, tened cuidado a la hora de abrir, tenéis que abrir bien, que aquí no haya nada. Y una vez que eso esté hecho, lo que haréis será saltar aquí, y cuando estéis aquí, pues con mucho cuidado, yo en este caso, como estoy en el modo realismo táctico, pues no tengo el... Lo que viene a ser la crucetilla, pero bueno, si tienes la crucetilla podéis avanzar por aquí sin caeros, sin problema. Y una vez que estéis a esta altura, como veis, podéis matar a los que vienen directamente desde la zona de garaje. Entonces, les matáis sin ningún problema. Obviamente ellos no se van a esperar que estéis aquí, es una auténtica pasada de respawn. Lo único, que estéis un poquito al loro de si entran por ahí, o si han pasado ya y os van a entrar por aquí. Así que, ojo ahí, ojo por esta zona también, y por supuesto, matad por aquí, ¿vale? También podéis pillar al típico que se sube por esta zona, pero es muy arriesgado. Así que nada, otro respawn más para el saco. Y vamos a continuar este pedazo de top. Estamos ahora en el mapa de café, y aquí, pues, vamos a proceder a hacer otro respawn. Que bueno, yo realmente no recomiendo mucho, por un poco, por el historial que tiene ya, de que prácticamente todo el mundo se lo conoce. Pero, bueno, yo lo sigo haciendo, creo que muchas veces es útil, y puede ayudaros bastante. Así que nada, para ello lo que vamos a hacer va a ser subir directamente a la última planta. Sí que es verdad que ya os digo que este respawn he dejado de hacerlo ya bastante, pero antes, ¡puf! Todos los días, para desayunar, respawn en café. Entonces nada, nos subimos aquí, en lo que viene a ser la barra, y una vez que estamos aquí, tan solo tendremos que abrir esto un poquito, para esperar a que los enemigos renazcan en la zona de mercadillo. Este spawn es mucho más seguro que el de este lateral, que bueno, aquí ya sabéis que mucha gente se coloca. Y yo creo que también es bastante más efectivo. Muchas veces te puedes llevar por aquí una kill. Aquí además suelen nacer los jugadores que quieren estar un poco más a seguro, ¿no? Los Thermite, las Ivana, suelen nacer por esta zona de mercado, aunque también nacen por ahí a fondo, por embarcadero. Pero bueno, da igual, el caso es que lo más seguro es que aquí nacen a alguien y os llevéis alguna kill. Eso sí, consejero del día. En el momento que os disparen un poco, largaros. No merece la pena rascar este respawn, porque todo el mundo sabe dónde vas a estar ubicado, casi todo Dios se lo conoce. Con lo cual lo más seguro es que si ellos sospechan que vas a estar aquí y hacen un poco de prefire, largaros porque no os va a salir bien el segundo piqueo. A no ser que el otro pues tenga mala puntería en ese momento, o lo que sea. También había pensado en traeros este, ¿vale? Que también es bastante viejo. Pero no creo que os guste tanto porque sí que os verá que se tarda bastante más en hacer. Tenéis que romper esa ventana, tenéis que... A ver si me acuerdo, es que hace ya tanto creo que teníais que subiros a los regalos, pero ya no me acuerdo ni cómo. No sé si había que hacerlo incluso con un escudo. Ya es que estoy un poco... Un poco que se me ha olvidado este respawn, pero también es muy bueno, ¿vale? Va a dejar de vacilar mi maestro. Tenéis que subiros por aquí. Es que no me acuerdo cómo se hacía, pero el caso es que acababa subido lo que viene a ser a la ventana, igual desde aquí. Bueno, acabas subido aquí a la ventana y podías pillar respawn a los que nacían en esa zona. Pero ya os digo que es un... Es un truco que requiere mucho tiempo, mucha paciencia y no merece la pena teniendo en cuenta que tenéis ese respawn ahí que es mucho mejor. Así que mira, ahí está. Aquí te subías a los regalos, ¿vale? Como acabo de hacer. Y desde ahí ya podías asomarte a la ventana. Pero bueno, esto ya lo enseñé en un vídeo de spots, que podías hacerlo. Ni siquiera sé si lo puedes hacer con operadores de 3D blindaje, la verdad. Así que no sé, pero bueno, ahí está. Vamos a proceder con el siguiente mapita. Estamos ahora en lo que viene a ser el mapa de frontera. Y aquí, siempre lo confundo, frontera, fortaleza, tengo que ahí hilar la neurona. Vamos directamente a ver uno de los respawns que a mí más me gustan. Aunque sí que es verdad que no lo uso en exceso. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Lo más ideal es traerse a un operador con piñas de impacto. Yo en este caso se me ha olvidado, me he traído al maestro, pero bueno, no pasa nada. Con una piña de impacto lo que vamos a hacer va a ser abrir esta pared, ¿vale? Yo la voy a abrir a tiros, pero ya os digo, vosotros la abriríais con una piña de impacto durante la fase de preparación. Importantísimo hacerlo durante la fase de refuerzo y demás, porque si no, pues os van a pillar casi seguro. Una vez que hayáis hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser directamente salir hacia afuera. Y antes de que nos detecte el juego, ¿vale? Que sería justamente ahora. Ya nos hemos posicionado para matar a los que renacen en la zona de los coches. El truco, ya os digo, es esperar alrededor de 4 segundos, quizás, ¿no? Cuando hayan bajado 4 segundos en el marcador, vosotros salís directamente y podéis pillar a los que renacen por aquí. Es un spawn muy bueno, casi nadie se lo espera. Eso sí, una vez que lo hayáis hecho, tenéis que salir por patas de la zona porque vais a estar detectados. Pero es muy fuerte porque generalmente la gente suele hacerlo desde aquí, suele esperar aquí, ¿vale? Aquí, bueno, no sé si os acordáis que antiguamente podías hacer aquí un truco con la palmera. Incluso podías romper este suelo y ver a través de... Bueno, podías hacer unas cosas muy raras, sí. Y generalmente, pues, el respawn se hacía desde aquí. Incluso había gente que salía. Entonces, ¿qué pasa? Que de tanto usar este respawn, la peña, pues, siempre apunta hacia esta zona cuando el respawn aparece ahí. Aunque sí que habrá que a mí hace mucho que no me disparan desde aquí, ¿eh? Ya no se lleva tanto, pero bueno. La gente cuando aparece ahí suele mirar esta zona. Pero nadie, nadie jamás mira hacia este lugar. Con lo cual podéis aprovecharlo para, ya os digo, reventar. Un respawn tremendo y vamos con el siguiente. Rascacielos, uno de los mapas en los cuales, pues, el respawn no favorece. Pero, bueno, ya sabéis que yo uso uno. Los que me dais en los directos lo conoceréis de sobra. Los que ya llevéis un tiempo en el canal también lo conoceréis. Porque fue, de hecho, el vídeo de entrada a mi canal durante bastante tiempo. Es un respawn muy bueno y, sobre todo, muy seguro. Por no decir, yo creo que es el respawn más seguro que hay en todo el juego. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a reforzar esta zona. Bueno, de cada oque, donde estemos reforzando. Da igual, podemos hacerlo en cualquier punto. Pero, bueno, supongamos que es la primera ronda que se suele defender aquí. Reforzaremos todo este rollo. Y una vez que esté hecho, lo que haremos será venir aquí. Cuando haya empezado la ronda, esperaremos dos segundos aproximadamente. Y una vez que hayamos estirado dos segundos, saldremos corriendo hasta meter la medilla justamente por este hueco. Como veis aquí, podemos pillar a los que están haciendo rappel. Y ellos, por supuesto, que no se van a esperar para nada que les podáis disparar por este pequeño pixel. ¿Vale? Es uno de los spots más brutales que conozco a nivel de spawn pick. Podéis hacerlo también con la parte anterior de rappel. Pero sí que es verdad que da mucho menos juego porque solo podéis disparar a los que renacan por este lateral. Aunque generalmente suele subir más gente por aquí que por... Uy, me he equivocado. Que por aquí, ¿vale? Entonces, bueno, también hay probabilidad de que os llevéis algún aquí. De todas formas, yo siempre recomiendo hacerlo en el segundo porque me parece que es más cómodo. De todas formas, si apuráis en esta zona, pues como podéis ver, también podéis llevaros algún cráneo. Bueno, anda que no habré matado ya aquí termites, ibanas, gente con escudo, sleds. Se han matado de todo aquí porque, bueno, suele ser uno de los respawns más útiles y más seguros. Y con este nuevo truco, pues ya veis que respawnear ahí no es seguro porque, además, como subes haciendo rappel, que te devuelvan el fuego es complicadísimo y, además, te tendrían que meter por el pixel. Así que mucho más difícil. Y, bueno, este es uno de los respawns que quería enseñaros, por supuesto, en Rascacielos. Y ahora vamos con otro más. Y vamos, chicos, con el último Spawn Trap de todos. Estamos en el mapa de Litoral. Y, bueno, es un Spawn Trap muy sencillito. Es bastante parecido al de Oregón porque es, pues ya os digo, muy fácil. Es de colocarse en una ventana y esperar a que pasen. No tiene mayor historia, pero que generalmente da muy buen resultado. Por lo menos, a mí. Eso sí, chicos, antes de enseñaros el Spawn Pick, tan solo deciros que espero que os haya gustado el vídeo. Antes de despedirnos y que si yo veo mucho apoyo, si veo que os mola, muchas suscripciones, muchos likes, muchas cosas de esas, pues yo puedo hacer guías de este estilo, ¿no? Guías de los mejores runouts, de las mejores posiciones para esperar a que entren. Yo qué sé, de las mejores formas de entrar, ¿no? Mi top 8 formas de entrar a puntos, mi yo qué sé, cositas así. Que además ya sabéis que yo muchas veces juego solo. Con lo cual, esas estrategias las tengo enfocadas un poco a yo jugar en plan YOLO, en plan solito. Entonces, quizás a muchos de vosotros, si jugáis solos, pues os venga bien. Pero bueno, vamos directamente a ver el respawn. Se hace directamente a la puerta principal. Ya os digo que es una chorrada, pero es muy bueno. Tan solo tendremos que romper a la altura de la cabeza, a no ser que queráis hacerlo agachados. Que en ese caso, pues, a todo lo agachado. Pero bueno, a mí me gusta hacerlo de pie. Y una vez que estemos de pie, apuntaremos a esa altura, ¿vale? Que es la de la cabeza. Para que cuando los enemigos crucen detrás del camión, les podamos volar. Es un spawn trap muy seguro, porque generalmente la gente no mira. Yo sí miro, porque ya estoy acostumbrado. Pero generalmente la gente no mira, sino que va directamente a cruzar por aquí. Y ni siquiera se le ocurre mirar que ahí está la puerta. De todas formas, si miran hay que andarse con ojo. Porque sí que es verdad que tenéis un poco de ventaja. Pero os la pueden volar si saben que está ahí y hacen un poquito de prefire, ¿vale? Así que ojo al dato, porque ya veis que es un respawn muy bueno. Pero que, bueno, es un poco inseguro. Sobre todo si lo comparamos con el de rascacieros. Así que nada, espero que os haya molado muchísimo este pequeño vídeo. Que le deis mucho apoyo. Y nos vemos en un próximo. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!